Y va Fénix por el primero, el centro, el segundo palo, salió mal, Rossi está el primero, gol! Nequejá, gol! De Fénix, 30 minutos, casi 31, y el gol, todo de Rossi, del arquero de Rentistas, que no se había mostrado muy seguro, pero por lo menos en los dos o tres centros que tuvo el partido de riesgo, había salido con los puños arriba, esta vez, el centro cerrado, desde la derecha, ideal para un zurdo, al segundo palo, rebasó la humanidad del portero de Rentistas, y llegó Nequejá, por el segundo palo, para meterse como Luciano, por su casa, con un frentazo para poner a los 30 minutos de la primera parte, sin merecerlo, el equipo de JR, Fénix 1, Rentistas 0, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y bueno, por arriba también vale, Juan Ramón, no encontraba a Fénix los caminos al gol, y llega en una pelota quieta, esa que tantas veces dejó de lado Carrasco. El centro en el tiro de esquina, el golero Rossi que sale mal, mide mal la salida, y le queda solo el regalo a Nequejá, que lo aprovechó. Y la bronca del arquero de Rentistas, del Nico Rossi, porque le pasó la pelota por arriba, Luciano Nequejá, que nada le importó, fue a festejarlo con todo el banco de suplentes, hace con el dos a la cámara, se acomoda el hopo, y mientras que Carrasco aprovecha para darle algunas indicaciones a sus jugadores. Está llevando Rentistas ahora, que van en busca del empate, la pelota venía para Michael Ferreira, recupera Barbosa, Barbosa para Mauren, y Mauren mano a mano va, lo midieron como un sastre notable, quitándole la pelota, pero le queda para el misil Barbosa, pide en penal, y lo dio, pide en penal, y lo dio, penal, está pitando señoras, señores, Leodán González, a mí me dejó unas dudas enormes, por lo menos, cámara rápida, hay penal para Fénix, aprovechó la contra, la perdió Mauren Franco, y la picó, le hizo un zapito a esa bola, el misil, llevándose el balón, y Leodán González, para la sorpresa de muchos, pita penal, penal para Fénix, haya sido o no, va a tener la enorme posibilidad del equipo de JR, de empezar a bajarle el telón al partido. Leodán penal para Fénix, ¿no? Leodán, sí. Jugá tranquilo, venía a punto de ontológico, 5 años brindando confianza, y la mejor sonrisa, punto de ontológico, recomendados de boca en boca, la pelota en movimiento, los jugadores en movimiento, y vos, donde estés mirando el partido, también en movimiento, la pasión para el fútbol te mueve, reacciona, te protege. No fue penal, claramente la pelota le pega en la cabeza, al defensa de rentistas. ¿Por qué lo que dice que cobró mano? Sí. Y si cobra penal, cobra mano. Engaña claramente que levanta la cabeza, la mano, ¿no? No, capaz que pensó que había un contacto de Acosta, o del jugador que va abajo. Para mí lo cobra por mano. Por mano, perfecto. Sí, 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 por eso. Y si es por mano, no fue penal. Señoras, señores, Nequecó, para cambiar la falta por gol. Nequecó, viene el disparo, gol. Gol. El capurrense, Luciano Nequecó, Rossi, se quedó parado, petrificado en el medio, para ver si se la tiraba fuerte, y al medio, por qué no, si se la picaba incluso. Pero Nequecó, por las dudas, le pegó a donde casi, casi, sin casi, ningún arquero llega. Cara interna de la red, notablemente pateado, muy esquinado, para que Fénix se ponga 2 a 0, para que Fénix acaricie prácticamente, pese a que faltan casi 30 minutos, las primeras 3 unidades del torneo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué manera de engañar al golero, ¿eh? Primero en la carrera y después con la vista. La levanta, mira un palo, elige el contrario, Rossi ni se tiró. Fénix gana bien, por dos acciones de pelota quieta. Mirando fijo al arquero, definió el argentino, que llega al segundo gol en este partido, el segundo en el torneo, a pura sonrisa en el festejo, cuando se realizó un cambio en rentistas, ingresó con la 7, Urreta Vizcaya, se retiró Rocha. Más para elegir. Quiere borrando por izquierda, Pepe Levanta, el centro buscando al Rusito. Despeja la saga, Roja, pelota que se va perdiendo afuera en tres cuartos de cancha, territorio locatario, el lateral lo va a hacer Juan Alves. Y se juega el cambio de look, pero sigue siendo el mismo crack como Paso de los Toros, con sus nuevas etiquetas, nueva imagen, mismo sabor. Reabrió el raccord, sucursar la curva en la clásica esquina de 8 octubre. Mirá que bien que la hizo Férix, tiene el tercero, le pegó, gol, no, golazo. Gol de Férix, Kaike, el número 4, viéndose favorecido por un rebote, se la llevó un compañero, la cucharió y le quedó a Kaike, para definir con cara interna, de su zapato derecho, al palo izquierdo de Rossi, para exponer la goleada. Férix, no sé si gustó tanto como su técnico JR quería, pero Férix, al fin y al cabo gana, va a ganar y golea. Férix 3, rentistas 0, Kaike. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué bolazo, qué manera de acomodar el cuerpo para desacomodar a un defensa y quedar camino justamente al gol. Y cuando miró, la puso lejos del alcance de Rossi. Gana Férix, gana bien, contundente, aprovechando primero una acción de balón detenido, un penal y esta definición de calidad. Sonríe, Kaike, sonríe. Juan Ramón Carrasco lo disfruta. La chola lo disfruta. Marcado, Pedrito. Qué bárbaro. Hosti, Gregor. Nor只, Darтрolo. Qué bagunka. La chola. La chola. La chola. Gracias.